¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Se muestra el exclusivo olvidado de Xbox, el retorno del exclusivazo ya está aquí y por supuesto es una excelente noticia. Todo ello lo abordaremos en el segundo tema del vídeo en el tema estrella y ahora vamos con las que news imprescindibles de las últimas horas. Extendec está imparable, ya acumula más de 7000 juegos entre verificados y jugables. Yo estoy muy contento con Extendec y sobre todo con que le esté yendo también. No solo a nivel de verificación de juegos, que es un trabajo importantísimo para la comunidad de este PC portátil barra consola, sino que sobre todo por el feedback de la gente. La verdad que para mí es una gran tentación, pero de momento, los tiempos de espera y lo contento que estoy con Nintendo Switch y Apple Arcade en modo portátil hacen que no me lo compre pero no descarto nada de cara al 2023. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Así es el espectacular tráiler de Stalker 2, el cual revela su profunda historia y mundo abierto. Los desarrolladores también confirman que el juego sigue programado para su lanzamiento en 2023, por lo que se aumentan las buenas noticias. Creo que es importantísimo. Cabe recordar que hablamos de un exclusivo del ecosistema Xbox que por supuesto llegará día 1 al Xbox In Pass. El juego pinta absolutamente brutal y le tengo muchísimas ganas. Me alegro sobre todo por los desarrolladores. Creo que esta es la parte más importante que no debemos perder la perspectiva. Con los que precisamente se han sido muy injustos, concretamente esa parte de la comunidad vinculada a la guerra de consolas, que le reprochaban su retraso. Me parece una vergüenza brutal que se le reproche el retraso a un estudio de Ucraina que se ha visto envuelto en todo el conflicto de la invasión rusa y evidentemente ya sabéis las consecuencias que pueden derivar de dicho conflicto. Lo de la guerra de consolas creo que pocas veces he visto momentos tan patéticos y ruines como he visto con ciertos, insisto, jugadores que han estado atacando a este estudio por ese retraso, repito, en esas circunstancias. Yo creo que evidentemente cabe decir que nunca debemos reprocharle un retraso a ningún estudio porque no sabemos las circunstancias internas ni mucho menos. A ellos hay que dejarles trabajar y lo importante es que el videojuego llegue bien. Se le tendría que reprochar si el videojuego no llegara bien, ¿no? Pero que se retrasen un videojuego yo creo que no tiene que ser nunca símbolo de este tipo de situaciones y menos evidentemente si está en un conflicto bélico como el que mencionaba con anterioridad. Sea como sea, buenas noticias, el juego va viento en popa y lo podremos disfrutar en este más que cercano 2023 en el ecosistema Xbox. Recordar que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, darle a la campanita que YouTube a veces falla. Si todavía queréis apoyar más y más el trabajo del canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dad un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.